Asesinatos tan a sangre fría que congelaron incluso a la policía. Hoy echamos un vistazo a las personas más horribles que el FBI ha tratado de ocultar al público. Estos asesinos en serie pudieron hacer su espantoso trabajo durante muchos años antes de que el FBI... Quédate hasta el final para aprender sobre un hombre particularmente inquietante que cobró más de 100 vidas. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te olvides de los videos emocionantes. Número 11. El ángel de la muerte. Orville Leen Majors. Orville Majors era una de las enfermeras más populares del hospital donde trabajaba. Era conocido por ser un enfermero excepcionalmente bueno con excelente... ...punto a la cama. Los pacientes a menudo lo solicitaban cuando eran admitidos y recibe evaluaciones perfectas de todos sus pacientes. Bueno, los pacientes que no asesinó. Los miembros del personal del hospital comenzaron a asustarse y preocuparse cuando se dieron cuenta de que las tasas de mortalidad en el hospital estaban subiendo a su punto más alto. Al final, muchas de estas muertes vinieron con una historia de fondo inquietante. Después de realizar una investigación exhaustiva sobre las misteriosas muertes que estaban ocurriendo, los detectives se enteraron de que la tasa de mortalidad aumentó inmediatamente tan pronto como Majors regresó a trabajar en el hospital. Más tarde, los investigadores del crimen comenzarán a sospechar más de Orville una vez que se denunció que algunos de los pacientes habían fallecido de una manera simplemente que no tenía sentido. Por ejemplo, algunos de los pacientes fallecieron a causa de un latido cardíaco errático después de haber sufrido un paro respiratorio. Según los médicos, simplemente no es así como alguien perdería la vida de forma natural. En 1995, una supervisora de enfermería llamada Rick hizo un descubrimiento aterrador y escalofriante cuando comenzó a buscar en los registros del hospital de cada uno de los pacientes que habían sido asesinados. Mientras revisaba la evidencia que había reunido, notó que se habían producido 147 muertes sospechosas entre 1993 y 1995. 5. Orville Majors fue el enfermero a cargo de estos pacientes. Lo primero que se descubrió fue que Orville había violado la ley varias veces al administrar medicamentos de emergencia a varios de sus pacientes cuando estaba legalmente prohibido hacerlo. Este medicamento solo podía ser proporcionado por un médico con licencia y Orville solo tenía licencia como enfermero. Por esto, la licencia de enfermería y el hospital lo despidió. Orville, obviamente, negó todas las acusaciones que los investigadores habían hecho en su contra. Si bien habían reunido suficiente evidencia para demostrar que, después de todo, era un buen enfermero, no pudieron encontrar suficiente evidencia para determinar cómo mató a sus pacientes y, lo que es más importante, por qué. Orville abrió una tienda de mascotas en su ciudad natal de Linton. También contrató a un abogado y a una persona de relaciones públicas para ayudar a limpiar su nombre, y Orville apareció en varios programas de entrevistas en esta época para contar su versión de estos hechos extraños, pero reales. Se llamó a un especialista de electrocardiogramas para que revisara algunos de los informes de salud de las víctimas. Las investigadoras de la escena del crimen que solo había tres formas en que un paciente podría haber fallecido de esta manera. Ya sea por un ataque al corazón, un coágulo de sangre en el pulmón o una sobredosis de potasio. Una vez que esta evidencia se dio a conocer al público, un individuo que afirmó haber sido el excompañero de cuarto de Orville se puso en contacto con los detectives. El testigo afirma que había encontrado p***sio y epinefrina en su casa cuando Orville fue despedido del hospital. Cuando los investigadores criminales llegaron a la casa de Orville para seguir esta pista, rastrearon la evidencia que habían estado buscando y determinaron que Orville había estado robando productos químicos del hospital y luego usándolos para dosificar a sus pacientes sin consentimiento. Los investigadores del crimen llevaron a cabo una investigación de dos años sobre los diversos crímenes de Orville Majors. Determinaron que probablemente había matado entre 100 y 130 víctimas. Sin embargo, no querían abrumar al jurado, por lo que se concentraron en solo siete de estos casos en los que tenían montañas de evidencia en su contra. Durante su juicio, un total de cien fueron llamados a declarar en su contra. Uno de estos testigos explicó que Orville siempre hablaba de cuánto odiaba a las personas mayores. De hecho, durante una conversación particularmente inquietante, dijo que todos deberían ser gaseados. Al final, Orville fue sentenciado a seis cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Víctimas pudieron presentar demandas por homicidio culposo contra el hospital y 80 de las familias de sus víctimas fueron compensadas por el dolor que habían soportado. Este caso fue cubierto extensamente en el canal de YouTube True Crime Stories with Ty Nuts. Si desea profundizar más en el caso, asegúrese de consultar ese canal y agradecerles por recopilar. Pero al final de todo, lo que va, vuelve. Como ya saben, Orville les dio una sobredosis de potasio a sus pacientes, lo que provocó que fallecieran por insuficiencia cardíaca. En 2017, mientras estaba en prisión, Orville Majors tuvo una acalorada discusión con un funcionario de prisiones. Durante esta discusión, Orville comenzó a tener problemas cardíacos e insuficiencia cardíaca, al igual que sus 130 víctimas. Tenía apenas 56 años. Número 10. El asesinato del ferrocarril Ángel Reséndiz. El primer asesino en serie espantoso de nuestra lista de hoy es Ángel Reséndiz, mejor conocido como el asesinato del ferrocarril. En pocos años cometió al menos 9 asesinatos y aterrorizó a Estados Unidos y México. Obtuvo su nombre pegadizo por su uso del sistema ferroviario de América del Norte. Usando los trenes, viajaba de un lugar a otro donde encontraba trabajo y a víctimas. Reséndiz ganó notoriedad principalmente por la brutalidad de sus crímenes. Incluso antes de ser un asesinato, estuvo en prisión por golpear a un anciano sin restricciones. Mató a una mujer con una plancha y mató a golpes a otras víctimas. Algunas de sus víctimas también fueron abusadas sexualmente por él antes y después del crimen. Reséndiz finalmente fue transferido en 1999 con la ayuda de su propia familia. De que se entregara, Reséndiz fue arrestado pacíficamente y recibió la pena de muerte por sus crueles actos. Número 9. El vampiro de Sacramento, Richard Chase. Un verdadero vampiro estaba rampante en Sacramento en enero de 1978. El mentalmente inestable Richard Chase mató a seis personas en un solo mes. Nadie sabe cuántas personas más habría matado si no lo hubieran atrapado de inmediato. Chase llamó la atención por primera vez cuando tenía 26 años, cuando se inyectó sangre de conejo y terminó en el hospital con envenenamiento de la sangre. Fantaseaba con matar animales y la sangre. Esto le valió el apodo de Drácula. Las seis personas que asesinó quedaron gravemente mutiladas después de su muerte. Chase molestó, abusó de los cadáveres y bebió la sangre. También comió parcialmente los órganos de sus víctimas. Fue así como se convirtió en el verdadero vampiro de Sacramento. Dos años después de su muerte, Chase se suicidó con una sobredosis de antidepresivos. Número 8. El asesino de la autopista, William Bonin. William Bonin, mejor conocido como el asesino de la autopista, saltó la fama a través de una serie de asesinatos sádicos. Bonin era aparentemente un simple camión de América del Norte, pero en sus viajes seguía recogiendo personas, violándolas y torturándolas. En total se dice que mató a 21 niños y jóvenes en un año. Bonin finalmente fue arrestado en Hollywood. El 11 de junio de 1980. En ese momento estaba bajo su custodia un niño a quien violó. Tecesupo todo el alcance del horror de Bonin. Siempre tenía alambre, cuerda y llantes de acero con él para estar siempre preparado para el próximo asesinato. Una solicitud de última hora de sus abogados para perdonarle la vida fue denegada. La última frase de Bonin envía un verdadero escalofrío por la columna. ¿Crees que no hay una línea? Dijo. Pero ese no es el caso. Lo descubrirás. Número 7. Charles Chitanich y Leonard Lake. Charles Nick llegó a los Estados Unidos desde Hong Kong con una visa de estudiante. En un accidente con un atropello y fuga, la policía lo notó por primera vez. Fornia finalmente conoció a Leonard Lake. Un encuentro fatídico ambos se entendieron de inmediato y su voluntad mutua de usar la violencia. En una finca, torturaron y violaron a numerosas víctimas. No solo eso, también se filmaron haciéndolo. Lo que pretendía ser una gran crueldad finalmente se convirtió en su perdición. Debido. Vio en manos del FBI. El crimen fue descubierto en 1985 después de que Lake se quitaran la vida. Los policías que llenaron su rancho encontraron allí los restos humanos de sus víctimas. Nick fue arrestado en Canadá por robar en una tienda y solo fue entregado a las autoridades estadounidenses después de un largo proceso de extradición. Acuerdo de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Número 6. Herbert Muldin. Al menos 13 personas fueron asesinadas por Herbert Muldin en el principio de la década de 1970. Antes de su serie de asesinatos, Muldin era considerado un estudiante exitoso y un pensador talentoso. 30 se convirtió en un asesino en serie. Algunas de sus acciones estaban relacionadas con su esquizofrenia paranoide. Por su propia admisión, Muldin creía que sus crímenes le evitarían terremotos en California. Vio su delirio confirmado por el hecho de que, casualmente, no se produjo ningún terremoto durante su serie de asesinatos. Pero sí sucedió después de su arresto. De mayor edad, Muldin tenía 73 años y la más joven solo 4. Hasta su muerte en 2022, Muldin no mostró remordimientos e incluso después de un largo periodo de encarcelamiento, aún representaba un gran peligro para la sociedad. Número 5 Christopher Aunque Christopher Scarver solo mató a tres personas, no obstante fue abajo en la historia. Scarver perdió su trabajo como carpintero en Wisconsin y posteriormente sucumbió al alcoholismo y los delirios. El primero de junio de 1990, las cosas se intensificaron. Scarver condujo hasta su antiguo lugar de trabajo y mató a tiros de mientras extorsionaba al administrador del sitio. Sin embargo, Scarver solo se hizo conocido durante su sentencia en prisión. El 28 de noviembre de 1994, fue destinado a un operativo con otros dos presos. Cuando quedaron desatendidos, Scarver agarró una barra de metal y mató a golpe a los compañeros de prisión. Una de las víctimas fue Anderson, quien había matado a su esposa. El otro recluso no era otro que el infame asesino en serie caníbal, Jeffrey Dahmer. Scarver le dijo a los agentes del orden, Dios me dijo que lo hiciera. Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer están muertos. Número 4 Charles Cullen dejó una cantidad inimaginablemente grande de víctimas. Según sus propias declaraciones, mató al menos a 40 personas durante su mandato como enfermero. En verdad, sin embargo, el número de personas asesinadas por Cullen podría llegar a 300. Como enfermero, Cullen mataba pacientes con dosis excesivas de medicamentos. Se citaban. En total, trabajó en 10 hospitales en los Estados Unidos. Los asesinatos no pasaron desapercibidos allí a lo largo de los años. Mató a su primera víctima en 1988, antes de ser capturado en 2003. En el juicio que siguió, admitió inicialmente a 40 víctimas, pero solo porque no podía recordar los otros no. El propio Cullen dice que solo quería redimir a las víctimas. Él no hubiera querido que fueran deshumanizados en el hospital. Actualmente, cumple cadena perpetua en Nueva Jersey. Número 3. El carnicero panadero, Robert Hansen. El carnicero y panadero Robert Hansen, probablemente al asesino en serie más conocido de Alaska. Allí secuestró mujeres y las llevó al desierto, donde comenzó a cazarlas como si fueran ganado. Aún más aterrador es porque se salió con la suya con los asesinatos. En la superficie, era el marido perfecto y pacífico y trabajaba como panadero. En total, Hansen secuestró hasta 17. Que siempre llevaba primero a su sótano, donde las ataba, torturaba y violaba. Luego los llevaba al desierto, donde comenzó a cazarlos con rifle y cuchillo y los masacró brutalmente. Pero su última víctima logró escapar. A través de su declaración a las autoridades, la policía logró ubicar a Robert. En 1980, ha causado a 461 años de prisión, que cumplió hasta su muerte en 2014. Número 2. Israel Keyes. Israel Keyes era diferente de otros asesinos en serie. De hecho, comenzó como un fanático de los asesinos en serie. Fuerte sentido del sadismo cuando era adolescente y adoraba a los asesinos en serie como Charles Manson y Jeffrey Dahmer. A los 18 admitió que cacería cualquier cosa viva sin dudarlo. Israel Keyes no tenía un perfil particular cuando se trataba de sus víctimas. En cambio, los atrapó en las rutas de senderismo, respetando su regla de oro auto... Nunca mates en tu propia área. Para estar bien preparado, dejó los llamados kits para matar por todos Estados Unidos, que enterró cerca de las rutas de senderismo. Dentro estaban las herramientas que necesitaba para matar en cualquier momento y en cualquier lugar. Mató al menos a 11 personas entre 2001 y 2012. Lo atraparon porque robó. La última víctima era de su área. La policía finalmente lo atrapó porque usó su tarjeta de crédito. Número 1. El asesino de Golden State, Joseph James D'Angelo Jr. El número uno de hoy es Joseph, conocido como el asesino del Estado Dorado. Durante más de 10 años estuvo haciendo travesuras en el estado estadounidense de California. Mató a más de una docena de personas en las décadas de 1970 y 1980. No fue hasta cuatro décadas después que el hombre, ahora de 74 años, fue condenado a cadena perpetua. Durante casi 20 años, puló por los suburbios de California, asesinando a residentes desprevenidos en sus deambulaciones nocturnas. Cuchillos, pistolas, cuerdas y cordones de zapatos siempre estaban allí. Lo usó para dividir a D'Angelo en parejas, atar a los maridos y violar a las esposas. Antes de matar a sus víctimas, siempre las atormentaba mucho y duraba. Por lo general, se quedaban en la escena del crimen durante algún tiempo después y se servía de la nevera. Al hacerlo, dejó una increíble cantidad de rastros de ADN. Esta fue finalmente su ruina. La policía buscó información genética en plataformas de investigación genealógica. Allí encontró información de familiares del Golden State Killer, que ha estado viviendo tranquilamente con una de sus hijas hasta que la policía lo encontró culpable del crimen. Bueno, después de más de 40 años, los familiares de las víctimas finalmente obtuvieron justicia cuando D'Angelo fue sentenciado a cadena perpetua. Estos fueron los criminales más mortíferos que el FBI ha tratado de cubrir al público. Dio más. Escríbelo en los comentarios y regálanos un me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video. Hasta la próxima.